Leco, leco, sí En mi mundo lego, todo se arma bien Desagrado dice, que feo es también Temor construye, cuidado con el borde Furia lanza, bloques, esto no me acordé Tristeza sentada, su torre se cayó Pero alegría llega, mira todo ese amor Es que sí, sí En intensamente dos emociones a jugar Dar desagrado temor, furia su lugar Ansiedad corre, quiero organizar Pero con alegría todo se puede armar En el mundo lego, bloques por doquier Con cada emoción todo podemos hacer Tristeza, vergüenza, nostalgia también Unidos en lego, el mundo se ve bien En mi se queja, siempre lo mismo aquí En vídeo observa, yo quiero lo de allí Vergüenza esconde su figura de bloques Nostalgia recuerda, los negros de antes Ansiedad corre, todo quiere cambiar Pero al final con todas va a jugar En intensamente dos emociones a jugar Dar desagrado temor, furia su lugar Ansiedad corre, quiero organizar Pero con alegría todo se puede armar Pero con alegría todo se puede armar En el mundo lego, bloques por doquier Con cada emoción todo podemos hacer Tristeza, vergüenza, nostalgia también Unidos en lego, el mundo se ve bien Desagrado arma torres con cuidado Temor se asusta, el creeper ha llegado Furia destruye, furia destruye Furia destruye, tristeza repara Y alegría brilla, el mundo no para En intensamente dos emociones a jugar Desagrado temor, furia su lugar Ansiedad corre, quiero organizar Pero con alegría todo se puede armar En el mundo lego, bloques por doquier Con cada emoción todo podemos hacer Tristeza, vergüenza, nostalgia también Unidos en lego, el mundo se ve bien